Yeah Yeah Brrr Yeah Yeah Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer cochinaje Tú no tienes aborito como te agarres Yo sé que eres mi fomana por eso te agarres Vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale ponte el sotí, caputí pa' que te grajes Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniformana por eso a ti te trajes Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde y ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su moc de puto y sabe que me lo para